La visita del sumo pontífice al país se efectuará del 5 al 8 de julio, por lo que el Ministerio de Educación modificará los cronogramas escolares de acuerdo a las regiones. En el caso de la Sierra y Amazonía, los estudiantes, docentes y personal administrativo de las instituciones educativas fiscales no asistirán a clases los días 6 y 7 de julio. Sin embargo, recuperarán las horas laborales y de estudio los días 27 de junio y 4 de julio. En el caso de las instituciones particulares, fiscomisionales y municipales, podrán acogerse a esta modificación del cronograma según lo determinen sus autoridades. Mientras que en el caso del régimen Costa, los estudiantes, docentes y personal administrativo de las instituciones educativas fiscales de las siguientes provincias, Galápagos, Manaví, Santelena, Guayas, El Oro, Los Ríos, Cañar, Azuay y Loja no asistirán a clases el día 6 de julio. Y en el caso del martes 7 de julio, se suspenderán las clases en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo, Carchi, Inbabura, Tuchincha, Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar. En el caso del régimen Costa, el día jueves 30 de julio, los estudiantes tendrán asistencia normal a clases para recuperar los días libres del 6 y 7 de julio. María Elizabeth Plaza, TC Televisión.